Señores, con adhesivos perdura, unidos somos más fuertes. Se presentó el bicampeón del fútbol mexicano con un empate a cero goles en la cancha del Estadio Azteca, donde se le dio nuevamente al equipo rojinegro, desconcentrado por algunos momentos, no se dio la pelota a la América, no se perdieron algunos balones importantes, pero aún así el Atlas pudo generar ese tiro al poste de Osiel Herrera en la primera parte, y después una que tuvo de frente Julián Quiñones, otra más sobre el final del partido, que tapa muy bien Paco Memo Ochoa. Sin embargo, bueno, pues esto apenas empieza, no es un mal resultado, empatar a cero goles ante la América en el Azteca, pero sí hay que elevar el nivel individual en algunos para que puedan verdaderamente marcar diferencia. Triste lo de Mauro Manotas, que parece puede ser una lesión complicada, se suma a Furtz, se suma a Barbosa, y a ver cómo pueden mover sus piezas Diego Martín Coca para lo que resta del torneo, en este inicio que está teniendo el bicampeón del fútbol mexicano. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó el Atlas? ¿Les gustó el resultado? Aquí leo sus comentarios. Recuerden que con adhesivos perdura, unidos somos más fuertes. ¡Háganla! ¡Háganla!